Algo de los años novenas, el ciudadano de Estados Unidos, gracias a ustedes en los primeros lugares. Dime cómo sacarte mi sangre, sangre, dime cómo quitar de mi boca a los pies, dime cómo quitar de mi cuerpo, la luz de la luz que me desnuda a donde, dime cómo no quitar esa fiesta llena de amor, dime cómo quitar de mis manos o a ti no te pasas, dime cómo quitar de mi amor, si te alejas y dejas morir mi corazón, dime, 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 dime cómo te siento, dime, dime cómo vivir, porque sin tu amor me muero de dolor, dime, 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 dime cómo te quiero, dime, dime cómo vivir, porque sin tu amor solo estoy, solo estoy, dime, 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 dime cómo vivir, porque sin tu amor mi corazón morirá. Cumbia, 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 cumbia Amén. Un besito, son nuestros dos, dime, 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 dime cómo te pides, dime, dime, cómo vivir, un besito, mi corazón morirá. Y eso es lo más nuevo, lo más nuevo, lo más, así es el divino, tan caliente, con todas las acciones de radio, para todos ustedes. Y eso es lo más nuevo, lo más, así es, dime, 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 El mundo es la luna, el mundo es la luna. Las primas se han tardado en desplazos de la luna. El mundo es la luna, un viaje con el sol, un viaje con la tierra de mi corazón. Hay en mi volada levantando vacilón, y levantando la cintura cuando pasa el malecón. Jumbia con la luna y jumbia con el sol, un viaje con la tierra de mi corazón. Jumbia con la taza, un viaje con el 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 sol. Jumbia con la drena en mi corazón. Y eso es la explosión musical de México y para todo el mundo. Y la unión americana. El sol no está enojado porque no es la luna Las lindas se han tardado como es el caballar a la bulla Jumia con la luna, jumia con el sol Jumia con la reina de tu corazón Ayer me vino la alemán dando un vacilón Jumia con la luna y jumia con el sol Jumia con la reina de tu corazón Jumia con la reina de tu corazón Y goceo la vida porque es muy gordita Jumia con el sol Jumia con la reina de tu corazón Jumia con la reina de tu corazón Jumia con la reina de tu corazón